Creo que hay personas que nos pueden reemplazar con lujo de detalles. Hay una cantidad de jóvenes, hombres y mujeres con mucho entusiasmo, pero hay que entusiasmarlos porque si ellos ven que las cosas son como están, que se necesita tanto dinero, todas esas cosas que no tienen ellos, pues seguramente se van a estimular y queremos, y nosotros como partido queremos estimular la juventud. Hay gente joven, valiosa, que quiere participar de la política y hay que invitarlo a que lo haga. Pero igualmente, no por la edad, sino por su trascendencia y por lo que ha sido y por lo que representa. Hay personas importantísimas dentro del partido liberal que son las que queremos seguir construyendo un mejor país y un mejor departamento. Seguramente si yo hubiera llegado a la gobernación, hubiéramos de pronto marcar las pautas para que el Tolima empezara, como dijo el doctor Riveros, a pensar en un Tolima dentro de 30 años. No podemos ser cortoplastistas, no podemos que cada cuatro años nos estemos cambiando el rumbo de un departamento y seguramente así lo hubiéramos hecho porque así lo había proyectado. Y a lo mejor no estaríamos preocupados. Y seguramente terminada la jornada, haríamos lo del doctor Santos o lo del doctor Belisario a irnos a lo que nos gusta al campo, que es donde realmente amanecemos con esas mañanas que uno admira y que nunca deja de admirar. Y seguramente estaríamos en otras actividades personales con la familia, pero hay algo que a mí me enseñaron mis padres y algo que me ha enseñado mi partido. Y es que mientras nos necesiten, nosotros tenemos que estar dispuestos a combatir hasta el último aliento de nuestra vida. Y mientras no veamos el departamento del Tolima en manos de una persona decente, como lo fue el doctor Luis Carlos Delgado, así se le critique que políticamente tuvo muchas fallas, prefiero un gobernador con algunas falencias políticas que un gobernador corrupto. Por eso el Partido Liberal siempre respaldó al doctor Luis Carlos Delgado, porque demostramos que el Partido Liberal cuando llega, sabe gobernar con honestidad, sabe gobernar con transparencia, y él es el mejor ejemplo de lo que el Partido Liberal le presenta a los Tolima. Por eso, yo no sé ustedes qué puedan estar pensando, pero a mí me duele lo que sucede en el departamento del Tolima. Tenemos un gobernador que antes de pensar en los intereses del departamento, lo que está pensando es elegir sus candidatos al Congreso, y seguramente, como lo está haciendo ahora, elegir diputados, concejales y alcaldas. Bienvenido al debate electoral, pero un debate con transparencia, no con los recursos del Estado. Qué tristeza es saber, y también un llamado de atención a los diputados con el mayor respeto, a excepción del diputado Reyes, y en algunos casos del diputado Tobar. ¿Cómo puede entenderse que el señor gobernador del Tolima cogió el presupuesto del departamento simplemente para hacer politiquería de la manera más descarada y corrupta que haya existido en la historia de nuestro departamento? ¿Cómo puede uno entender que mientras en el gobierno del doctor Luis Carlos Delgado los costos en los últimos tres años del personal de prestación de servicios ascendió a 90 mil millones de pesos, el actual gobernador en los primeros tres años se gastó 200 mil millones de pesos. Más de 100 mil millones de pesos fueron malgastados simplemente para entregar esos contratos a aquellos que le estaban haciendo campaña a sus candidatos al Congreso. Eso es imperdonable en un departamento donde hay tantas necesidades como en el departamento del Tolima. ¿Cómo puede ser posible que la contratación pública, que era transparente en el gobierno del doctor Luis Carlos Delgado, hicimos una evaluación de las últimas seis licitaciones públicas, debates que ha adelantado el diputado Reyes. Se hizo una evaluación de las últimas seis licitaciones del doctor Luis Carlos Delgado y ustedes saben cuántos oferentes en promedio se presentaron al doctor Riveros para que lo oigan. Este es un tema que se tiene que analizar desde Bogotá. No se puede seguir permitiendo porque se habla de la corrupción nacional, pero nada se está diciendo a excepción de los Juegos Nacionales de la corrupción en los departamentos. Se hizo esa evaluación y en las últimas cinco licitaciones del doctor Luis Carlos Delgado por valor de 65 mil millones de pesos, se presentaron en promedio 44 oferentes, oígase bien, 44 oferentes en esas cinco licitaciones. Y habilitados, o sea que cumplieron con los requisitos para poder aplicar la fórmula y escoger el ganador, 36. O sea que dentro de los 36 se tenía que escoger y en ese caso la fórmula era válida. Ustedes saben cuántas personas en promedio en las últimas cinco licitaciones del gobierno actual departamental, ¿cuál fue el promedio de los que se presentaron en licitaciones por valor de 55 mil millones de pesos? ¿Cuántos creen ustedes? Dos personas en promedio. ¿Y saben cuántos habilitados? Uno nomás, un habilitado. ¿Será que a los contratistas no les interesa venir a contratar en el departamento del Tolima? ¿Y para qué decir de los 50 mil bultos de abono que andan repartiendo como si fueran rejas de belleza en los diferentes municipios? Abonos que valdrán 300 millones de pesos de los 5 mil que reparten en cada uno de esos municipios y hacen una parafernalia para precisamente engatusar al pobre campesino, a la gente humilde que necesita, por supuesto, de esas ayudas del Estado que no deberían de tener ninguna contraprestación. 50 mil sillas rimas, doctor Riveros. Video Bill, los hospitales al servicio de candidaturas. Lo que está sucediendo en el Tolima es supremamente grave y yo lamento profundamente que a escasas voces solamente se levanten para denunciar semejantes atropellos. La política en el Tolima, si continúa de esa manera, va a terminar generando una conducta indebida en su militancia, en sus dirigentes, en la población. Se genera la cultura mafiosa, como ocurrió en las épocas del narcotráfico, cuando a todo el mundo le parecía que todo estaba bien. Y miren las consecuencias del país precisamente porque se genera una cultura mafiosa a la que todo el mundo quiere acceder. Si en el departamento del Tolima no le permitimos que lleguen personas como el doctor Luis Carlos, que en su momento demostró todo lo contrario, tenga la certeza que esa cultura mafiosa se va a imponer y la política se va a determinar de correr mucho más de lo que está corriendo. Por esa razón, compañeras y compañeros, es que quien les está hablando tomó la decisión de no claudicar ni dejar a un lado ni irse a los cuarteles de invierno, sino que vamos a enfrentar esta campaña con todo el entusiasmo, con toda la berraquera, sin temores. Vamos a demostrarle a aquellos que nos han desahuciado permanentemente que el Partido Liberal está más vigente que nunca, que el Partido Liberal es el partido que tiene más historia y más legado, pero sobre todo el Partido Liberal tiene lo más importante, que son las ideas para construir la mejor Colombia, de la que hablaba el doctor Riveros. Ese sueño que yo hace cerca de 30 años tenía, de ver a todos mis compatriotas en mejores condiciones y no verlos ahorita sumidos en la miseria, como tiene que uno ir a esos pueblos donde el abandono es total, por la indolencia del gobierno nacional, por la corrupción de sus gobernantes, por la falta de determinar en dónde es necesaria la inversión, sin privilegiar a los que se han privilegiado durante décadas, durante centenarios, sino de verdad privilegiar a lo que decía el doctor Riveros, a esos pobres, a él le faltó mencionar que no solamente necesitamos una educación de calidad para todos los colombianos, sino que tenemos que alimentarlos desde sus primeros años, porque así le demos la educación, pero si ese niño no tiene lo mínimo para sobrevivir, no tiene una verdadera alimentación, su cerebro en los primeros siete años se desarrolla de manera irregular, a diferencia del que lo tiene todo desde que nace, lamentablemente esa es una realidad y todo es complementado, con lo que usted habla, hay que empezar a darle lo mínimo para que ese niño no solamente tenga la misma educación, para construir un país igualitario, porque ahí es donde empieza, sino que hay que darle los alimentos necesarios para que ese niño crezca físicamente, fisiológicamente, en las mismas condiciones del más rico de los colombianos, y ahí el Partido Liberal empieza a construir el proyecto político y el ideario por lo que lucharon tantos hombres importantes en este país.